Los muchachos de Juanjo Son sus recuerdos están Matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar En la distancia deseo esperar Vuelve mi llanto a caer Abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón Sin ti yo no sé a dónde voy Son sus recuerdos están Matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar En la distancia deseo esperar Vuelve mi llanto a caer Abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón Sin ti yo no sé a dónde voy Sol, arena Y para mi gente maravillosa de Morrofón ¡Qué rico! Como si el viento adivinara De la nostalgia que me parla Solo y triste en este mundo Solo con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es mal dañego olvidarte Sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Regresa, huambrita Sol, arena Son tus recuerdos que están Matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar En la distancia deseo esperar Vuelve mi llanto a caer Abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón Sin ti yo no sé a dónde voy Como si el viento adivinara De la nostalgia que me parla Solo y triste en este mundo Solo con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es mal dañego olvidarte Sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Como si el viento adivinara Como si el viento adivinara De la nostalgia que me parla Y te amo a mi si el viento adivinara Solo con todos los recuerdos adivinara